La alianza opositora de la que en los últimos días se han apartado algunos sectores ante el hecho de que Capriles Radonsky había ocultado su programa neoliberal y su proyecto de romper con la unidad regional ha quedado entre 18 y 25 puntos de distancia de Chávez según las últimas encuestas. Ante esa situación y con la decisión del presidente de Estados Unidos Barack Obama se han destinado en Washington 20 millones de dólares para diversos planes destinados a obstruir el proceso electoral acusando fraude y otras alternativas mucho más graves.